Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En circunstancias difíciles podemos confiar siempre en que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Domingo 13 de noviembre, titulado Esperanza más allá de esta vida. Esaú representa a aquellos que menospreciaban la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven para el momento presente, sin preocuparse del futuro. Como Esaú exclaman, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto la consideración de más valor. ¿Cuántos aún, entre los que profesan ser cristianos, se aferran a goces perjudiciales para la salud, que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden como la senda que lleva a la vida eterna les resulta tan estrecha, concluyen por declinarse a no seguir en ella. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 180 y 181 El que se arrepiente de su pecado y acepta el don de la vida del Hijo de Dios, no puede ser vencido. Aferrándose por fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios. Ora, cree, cuando es tentado y probado, reclama el poder que da Cristo en virtud de su muerte y vence por medio de su gracia. Cada pecador necesita comprender esto. Debe arrepentirse de su pecado, debe creer en el poder de Cristo y aceptar ese poder que salva y guarda de pecado. El cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa, y si perdemos el cielo, hemos perdido todo. Hijos e hijas de Dios, página 351 En los atrios celestiales, Cristo intercede por su iglesia, intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la redención con su sangre. Los siglos de los siglos no podrán menoscabar la eficiencia de su sacrificio expiatorio. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, pueden separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. No porque nosotros nos hacimos de Él tan firmemente, sino porque Él nos sostiene con seguridad. Si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podríamos ser salvos, pero ella depende de uno que endosa todas las promesas. Nuestro hacimiento de Él puede parecer débil, pero su amor es como el de un hermano mayor. Mientras mantengamos nuestra unión con Él, nadie podrá arrancarnos de su mano. Oh, cuán privilegiados somos porque podemos venir a Jesús tal como somos y podemos descansar en su amor. No tenemos esperanza fuera de Jesús. Sólo Él puede tomarnos con su mano y sacarnos de las profundidades del desánimo y la impotencia para colocar nuestros pies sobre la roca. Aunque el alma humana puede aferrarse a Jesús, comprendiendo desesperadamente su gran necesidad, Jesús se aferrará de las almas compradas con su propia sangre con mayor firmeza aún que las del pecador que se aferra de Él. A fin de conocerle, página 80. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. ¡Te esperamos!